Hola que tal comunidad Lin, yo soy el milenario, vamos a realizar algunas entrevistas aquí en el centro de Saltillo Les vamos a preguntar que significa para ellos lo que es la Pascua y bueno vamos a ver que es lo que nos responden, acompáñenme Pues que no es una ceremonia religiosa que viene desde la isla de Pascua, pero en sí pues no significa para mí nada Pues igual es como una tradición de una religión, de la religión católica, que precisamente es en estas fechas Cuando resucitó Jesús y todo eso del viacruce No, ni idea, el conejito de los bebitos El tiempo de la resurrección de Cristo Pues la, como la reconciliación con Dios, un momento de paz, o sea, este, pues sí de paz con nosotros mismos y con las demás personas La Pascua pues es un momento de reflexión, este, pensando lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo Sí, no, no, la Pascua es cada año y todos este, tenemos que seguir la tradición, pues es una tradición Por ejemplo, estar, pues yo para mí digo, no, no, nada de que vacaciones, que esto y que el otro, no Es cuando debe uno reposar un poco, verdad Claro, la juventud es diferente a uno y a mayor, verdad Pero cada año eso es lo, es lo que tenemos que tener en, en puerta, digo, porque eso así debe ser La Pascua es el paso del Señor que tuvo 40 días en el Monte de Olivo para orar, para, pues para estar bien con Dios Y eso es lo que debemos hacer nosotros Pues tranquilidad, reflexión, más que nada, verdad, o sea, perdonar y este, y ser consciente de los problemas que realmente tiene uno con la humanidad y con su familia, verdad Eso es la Pascua, bueno, para mí eso es lo que significa Ah, pues es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Eh, bueno, pues la Pascua es cuando, pues es la temporada donde, los últimos días de la vida de Jesucristo Considero que es estar bien entre todos nosotros, las personas que estamos viviendo La fiesta máxima de todo creyente en Jesucristo La demostración de que hay algo más allá de la muerte Para reflexionar, para tener paz en, 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 en uno mismo Y, y, ¿qué se llama? Pues, pero, que los perdone Dios a los que andan haciendo mal en esta, en esta vida Porque ya estamos sobreviviendo, ya todo es peligro, irse allá, en todos lados hay seguridad Es un momento de reflexión, tanto conmigo como con lo que me rodea O sea, aquí no es muy festejado, algo así como el de, o sea, el de Halloween, ¿no? O sea, que nada más es tradición estadounidense, pero tiene ningún significado ahorita No sé De lo de Jesucristo, ¿no? Un cambio, ¿no? Personal entre, para todos y, como personas Para reflexionar lo que fue y lo que sucedió Encontrarse con uno mismo y hacer, seguir los preceptos de, de Dios Es el, para los hebreos, para los judíos El, el año de, de Jesús, del nacimiento de Jesús En el año judío Pues la pasión de Cristo, sí, ese es lo que pasa, el significado Pues es el inicio de la resurrección de Jesús Y pues es, no sé, saber más de Él y, pues, tener más fe Pues, la resurrección Así como con un tiempo para, para ser mejor persona, así como, como Jesús Así no, es igual, pues igual, o sea, representa la resurrección Y, pues, era una costumbre judía lo que tenía Era comer pan sin levadura, ¿no? En Pascua Para recordar lo que Jesús hizo y eso, ¿no? Dar lo que hizo Dios por nosotros Pues igual lo mismo lo que hizo por nosotros, el morir en la cruz para pagar nuestros pecados Tiempo, tiempo Bueno, significa, pues, estar bien con la familia y ser, pues, tiempo de paz y amor y todo, todo, bien padre Los mejores deseos para esta paz Pues, no sé, lo mismo que con ella Pues, algún significado, pues, algo que nos deja la vida, la sabiduría de Dios Y, pues, algo que todo, cada año llevamos para disfrutar la paz Estés en donde estés Y ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Hola, estas fueron las entrevistas Nos vemos en el auditorio Y yo soy el milenario Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!